No, espérate Oh, espérate Oh, que la fregada No Yeah Finalmente Oh Uppercad Yeah No No Yeah Hmm No Arrancó mi corazón Me hizo una máquina Tu alma está intacta Cyrax Créeme Hablo desde la experiencia Quailian Eres tú? Oh, Quailian Te ves tan viejo So el otro es el... Bihan Quailian Eh La destrucción de los cibarincueli Te necesitamos Cyrax Puedo destabilitar su red de comunicaciones Eso desconectará la fábrica y a todos los cibarincueli conectados a ella No Sector Ah no Snoove 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 Oh no Nunca creí que fueras capaz de caer Estas son rastas? Que pedo Sector O Hmmmm Me gusta No 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 Lo Nov No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Andele! ¡Mi Satoshi! Entré. Formatearé los discos del sistema y te suena el careto. Adiós, Kuaiya. Esto no es el fin. Encontraré el modo de restaurarte. Ya todo es posible. Hanzo y yo somos la prueba. Por favor, no me regreses como una máquina. No puedo vivir así. Máquina o hombre, tienes el alma de un guerrero. Mientras sea Gran Maestro, los Lin Kuei te abrirán las puertas. ¡Sí! Hasta aquí nos volvamos a ver. Escaparon. ¡Escarparon! ¡Debemos seguirlos! ¡Primero hablemos con Raiden! ¿Quién es ese Kano? ¡Yeah! ¡Pues la señora Kronika tiene todo el servicio que necesita! ¡Pero no puedo dar un precio sin conocer el trabajo! ¡Ya verás! Hmm... ¿Puedes restaurar? Hay algunos marcos dañados, los circuitos están bien Pero parece que alguien borró el software Repararlo no será barato Una vez reparado, puede replicarse cientos de veces, miles Es mucho pedir, pero todo es posible Con la ayuda adecuada Sirve a Crónica y nada te faltará Acepta el trato, confía en mí En ti mismo No bromeabas, es como un espejo hacia el pasado ¿Qué te parece? Más de cincuenta y ni una ruda Aún está el asunto del pago Nos pagarán en la nueva era Crónica se asegurará de que el dragón negro está en la cima No solo en el mercado negro, sino en cada uno Muy bien, vamos al grano ¿Ya hablaste con tu padre? La red sigue caída Odio estar tan lejos Papá debe estar trepando las paredes Ten paciencia Lo lograrás Sé que mi padre está vivo, pero Es como ver un fantasma También me pasa Pero no son fantasmas Son reales ¿Puede esto ser más extraño? The Briggs Los Briggs ¿Puede esto ser más extraño? ¿Puede esto ser más extraño? Vamos 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 que feo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por los dioses es cierto que en esto me convertí culpa de tu lealtad a Kitana, te llevo directo a la tumba, que así sea, no intercambiaré la amistad de Kitana por nada, es patético que hayas escogido la servidumbre, ambas peleamos juntas contra Shao Kahn, su apresión debe terminar. Enseñame, esperte! Ok 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 Jeje 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 Sure Jeje Esto me va bien pesado este que asco oh yeah yeah baby No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Conmigo! Ah, les quitaron toda la piel. Ah, ay, guay. Ah, ay, guay. Ah, ay, guay. Ay, guay. Ah, ay, guay. Ah, ay, guay. Ah, 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 guay. Yeah, guay. Ah, guay. ¡Ejecútenlos! ¡Cotal! ¡Esto es cruel! ¡Muchos no nos enfrentaron! ¡Hay niños! ¿Lo olvidas? ¡En mi tiempo! ¡Ellos se unieron a Melina en la rebelión! ¡No son los mismos Tarkata! ¡Pilear uno con uno! ¡Esto mejor les daría la mano! ¡No la espada! ¿Qué tal las dos? ¡Dios! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay ya valió! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡My turn! ¡Niebeee! ¡Uuu! No se va a levantar Ah que la frega, ah que la frega No No manches, ya me ganó este wey No, no manches Total King Wings No Ya sabía que me iba a agarrar eso No Ah Maldita sea A una sola No manches Ah La vieja confiable Jejeje Nunca falla Tu corazón se endureció Kotal No 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 Mortal Kombat 10 A mi Facebook, el chino Estaba también en Mortal Kombat Y aquí, no se te olvide de seguirme Activa la campanita Para que te avise cuando estoy Streamiendo en vivo, y si te gusto No se que se hace Aquí en Twitch, pero Vamos a estar haciendo algo, si te gusto Déjamelo saber En Facebook, o aquí O en cualquiera de las plataformas Pero por mi parte es todo, muchas gracias Bye Bye